Segunda vez que grabo este vídeo Hoy os voy a hablar de cómo ser una chica Tumblr Hola a todo el mundo, yo soy Mar, o Marru, y bienvenidos un día más a mi canal Toma Bueno, primero de todo, no sé tampoco mucho de este tema, no soy una chica Tumblr, no me considero una persona que lleve este estilo Pero, al contrario, me encanta, me encanta verlo O sea, me encanta cómo le quedan a las chicas, a los chicos, los fotones de Instagram, me encanta todo Y sí que tengo, pues, gente que conozco que sé que tiene este estilo Así que nada, me sé bastantes tips para que podáis conseguir ser chicos barra chicas Tumblr Y si queréis saberlos, os podéis quedar viendo el vídeo Primero de todo, vamos a empezar por el maquillaje Lo que es el look tiene que ser bastante casual Las personas Tumblr siempre, siempre, es que siempre se ponen delineador O sea, un delineador que sea gordito y que se note muchísimo que está ahí El rímel no se lo suelen poner tanto como el delineador O sea, una persona que quiere ser Tumblr, es que tiene que llevar rayita, o sea, preciso El rímel no sé si es muy, muy, muy importante, pero os lo podéis poner perfectamente Luego, las sombras tienen que ser como rositas, de color coral No se ponen sombras negras, marrones, no, o sea, tacharlo de la lista Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que lo que más tiene que destacar son las cejas y los labios Es lo que más tiene que destacar en una persona Tumblr En cuanto al maquillaje Si sales de noche te tienes que poner como las sombras más con purpurina O no sé cómo decirlo, que tengan brillito Y bueno, por ahí el maquillaje ya estaría Ya le podéis dar vuestro toque, vuestro puntito, no sé Pero eso es lo que llevaría pues una chica Tumblr O al menos como principiante Vale, yo creo que ahora va el tip más importante de las personas Tumblr Que es lo que tú lo ves y dices, buah, esta tía es Tumblr, este chico es Tumblr Es que lo ves enseguida Primero de todo, las chicas Tumblr se hacen como trencitas Estas trenzas de boxeadora que se estilaban mucho, creo que el año pasado Este año no sé si se estilan tanto Pero el año pasado y el otro se estilaban muchísimo También los topos que van aquí delante o con trencitas Eso también se lleva muchísimo El típico moño que es así desarreglado Bueno, pues ese se estila mucho en el mundo Tumblr También los pelos que lleven purpurina se suelen considerar muy de este estilo Una de las cosas de las que me he dado cuenta este año Es que muchas chicas se hacen el pelo gris Y eso hace, madre mía, hace que te den muchos puntos para conseguir este rollo Y de verdad, el pelo gris, aparte de que a mí me encanta como le queda a las personas Una cosa que sí que a veces hay gente que me pregunta Porque hay gente que no sé por qué me ve Tumblr Y me pregunta mucho pues por fondos, por cosas que pongo por detrás Por cosas que tengo Bueno, en general, cosas como decoración para tus fotos Para que parezcan más, no sé, creativas La cosa que más se ha puesto de moda Yo creo que después de Stranger Things Que son las lucecitas para hacerse fotos Yo creo que son, es que son importantísimas Los cactus, importantísimos Letras bonitas, no sé, como fondos con letras bonitas Yo por ejemplo tengo una cosa en mi habitación que pone Home, tal cual, home de hogar Y la verdad es que queda bastante Tumblr en mi habitación Atrapasueños, eso es que yo creo que no hay cosa más Tumblr, he vuelto a decir la palabra Más Tumblr que un atrapasueños El vaso de Starbucks Vale, esperaros, sé que no es preciso esto para ser una chica Tumblr Pero os digo que la mayoría de fotos son con este tipo de vasos Y la mayoría suelen triunfar bastante No os digo que ahora os vayáis a Starbucks Y os compráis un batido y os hagáis una foto y la subáis a Instagram No, stop Esto es por si algún día o yo que se os lo compráis Os hagáis una foto ahí muy postureo Y puede quedar una foto bastante Tumblr La pompa de chicle, súper importante Mola mucho también en las fotos Los donuts, el carro de la compra de Mercadona, de Consum, etc Luego también las pompas, pero no pompas de chicle Sino pompas de burbuja Eso también está muy de moda en este mundito Y luego vamos a una cosa bastante importante también Que es la ropa Camisas anchas y largas Es decir, anchitas que pasen pues de lo que es tu cuerpo Y luego también largas Por un pelín por arriba de las rodillas Bueno, un pelín tampoco Bastante por arriba de las rodillas Luego, recomiendo muchísimo la camisa de cuadros Yo creo que es una de las cosas que más llevan este tipo de personas Y de verdad, la camisa de cuadros te da muchos puntos Pantalones rotos y debajo la rejilla Que se puso muy de moda en Instagram La verdad, era como todas las fotos con la rejilla Y eso la verdad es que hace muy table Calcetines de adidas Pero que te los pongas por arriba Es decir, que se vean los calcetines Luego las zapatillas Converse Las adidas Las bands negras Esas son muy típicas Las gafas que os traigo varios ejemplos Como estas Que a mí, bueno, pues me encantan estas gafas Luego también tengo estas Que por favor Quedan más hippies Esto yo no sé si sería Tumblr Pero os las podéis poner para alguna foto Pero bueno Y luego estas Que no os las compréis Son de Romwe La página de Romwe Y yo me las compré Y me hacen la cara mosca No me las voy a poner Pero bueno Más o menos Luego los tops de rayas cortos Súper famosísimos Los chokers Súper importantes Los pantalones de tiro alto Que quedan Mal de romer Y luego una cosa muy guay Que son los pañuelos estos para la cabeza Que son los que te pones pues ahí arriba Así No sé Muy importante Vale, Mar Y dónde me compro este tipo de cosas Estas camisas Estos pantalones Estas gafas Etc Aquí os las voy a dejar Tiendas que quiero que tienen cosas muy Tumblers Primera de todas Forever 21 Muy recomendadísima O sea Romwe Uy, no sé pronunciarlo También muy guay la ropa que tienen Luego Double Agent No lo he pronunciado bien Pero bueno Esa tienda también está muy guay Hollister También tiene cosas muy Tumblr Pull&Bear Hay temporadas que traen Pues camisetas Sucederas Súper Súper Tumblr Y de verdad Que también la recomiendo mucho Y luego tenéis también otra pregunta Que es Vale, puedo tener mi foto Tumblr Pero a lo mejor no puedo editarla Como yo quiero Para que se quede Aún más Pues de este rollo ¿No? Y yo sé Y creo que muchos sabéis Que hay una aplicación Que tiene Como muchos efectos De este estilo Y aquí va Y es PixArt Sé que muchos la conocéis Sé que otros no Pero bueno Os voy a enseñar más o menos Lo que podéis hacer En esta aplicación Vamos a PixArt Vale, ya estoy entrando Una vez dentro Cogemos pues una foto Que nos guste Voy a coger esta Tumblr Que he encontrado por internet Así que vamos a ver Entramos a efectos Y cuando ya estéis dentro De la aplicación Nos vamos al apartado Arte Pop Y ponemos el Olga 2 Entramos Y sería la foto Yo creo que más Tumblr Que he visto Y bueno Puedes ponerle pues Como doblarla Quitas Pones no sé Y luego pues al lado Tenéis varios Súper también así No sé Mola muchísimo Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Suscribiros a mi canal Para estar informados De todo lo que hago Todo lo que subo Y de verdad Tiene que suscribiros Ya está No hay más Darle like Comentar si queréis Y hasta luego Carmen Muchísimas gracias Por verlo tú también Gracias a todos De verdad Y nos vemos Muy pronto Adiós Gracias por ver el vídeo